Música What the fuck My boys, no me creo nada en absoluto Ese bombazo tremendo, impactante, desorbitante, explosivo No sé qué deciros No sé qué deciros Estoy en shock No me lo creo O sea, me creo lo del traspaso de Russell Westbrook Porque ya ayer me fui Cuando me fui a la cama Ya Westbrook había sido traspasado No quise poner nada Porque digo, bueno, ya haré el vídeo Analizaremos el movimiento Analizaremos el traspaso Y ya está Pero de repente ¡Pum! Kevin Durant a Félix Sanz ¡De locos! ¡De locos! ¡De locos! Espectacular Quien no diga que la NBA es la mejor liga del mundo La mejor liga jamás vista No tiene ni puñetera idea Pero ni puñetera idea Ya os lo adelanto Ojito porque hay muchas cosas de las que hablar Hay muchas cosas de las que hablar Yo estoy hypeado Yo estoy Bueno, ya me veis Ya me veis O sea, me ha despertado un amigo diciendo Levántate, levántate Porque tienes que grabar Levántate Porque Kevin Durant ha sido traspasado a Félix Sanz Es que no me lo creo No me lo creo No me lo creo Vamos a ver Tema número uno Vamos a relajarnos Tema número uno Vamos a hablar del traspaso De Kevin Durant a Félix Sanz ¿Vale? Un traspaso que ha impactado Porque Félix Sanz ha dado absolutamente todo Y porque recordar Creo que si no recuerdo mal Wognaros y Sam Sarainia Dijeron los dos Que Brooklyn Nets Antes del cierre de este mercado No iban a mover a Kevin Durant Finalmente lo mueven Finalmente lo mueven Kyrie Irving ha debutado No vamos a hablar del debut de Kyrie Irving ¿A quién le importa ahora mismo el debut de Kyrie Irving? Algunos sí Pero entenderme Kyrie Irving ha hablado Kyrie Irving ha hablado Y ha enviado un mensaje Ha arrojado sombras a Brooklyn Nets Después del traspaso de Kevin Durant Cuidado con esto Mucho cuidado con esto Vamos a hablar de la reacción De un jugador de Félix Sanz Que ha sido traspasado Que ha sido incluido En este movimiento rumbo a Brooklyn Nets Unos Brooklyn Nets Que tener Después de tener A James Harden A Kyrie Irving Y a Kevin Durant Ahora te quedas Solo con Ben Simmons Solo con Ben Simmons Aparte D'Angelo Russell Vuelve a Los Ángeles Lakers De locos Russell Westbrook Se va a Utah Jazz Triple movimiento De locos Pero es que aparte Aparte Jaco Porel Se va de San Antonio A Toronto Raptors Y Josh Hart Se va A New York Knicks En un traspaso Portland Blazers New York Knicks De locos A todo esto A todo esto Si queréis Dos vídeos especiales Dos vídeos especiales Sobre Russell Westbrook Y Los Lakers Sobre Brooklyn Nets Y lo que me parece El proyecto Ahora que Kevin Durant Se ha ido Y ahora que Brooklyn Nets Se ha quedado Simplemente con Ben Simmons Después de tener Uno de los Big Three Más prometedores En la historia de la NBA Si queréis Dos vídeos especiales Hoy Sin pelos en la lengua Plumillazo en el pecho De manera directa Mi opinión Sin nada A pelo Todo como queréis Todo como os gusta Si queréis Dos vídeos especiales Así 600 likes 600 likes Y tendréis Dos vídeos especiales 300 para uno 300 para otro Brooklyn Nets Y lo que me parece El proyecto Acabado Socavado Enterrado De los Nets Sin James Harden Sin Kevin Durant Sin Kyde Irving Con Ben Simmons Y poquito más Russell Westbrook Y Los Lakers Russell Westbrook Rumbo Ayuda a Yas Di Angelo Retorno Pero lo que me parece Pues bueno Esa etapa De Russell Westbrook En Los Lakers Si se ha sido justo O no se ha sido justo Con él Ese rifirrafe Ese choque Que tuvieron Darvingham Y Russell Westbrook En el partido Contra Oklahoma City Thunder Todo esto Si queréis Dos vídeos especiales Ya sabéis Como hablo yo Cuando son vídeos Sin tapujos A plumillazo en el pecho 600 likes En este vídeo Y tendréis Esos dos Sin tardar Sin tardar Dicho esto Me voy Ahora si Comenzamos Traspaso Kevin Durant Brooklyn Nets Phoenix Suns Que ha pasado Los Brooklyn Nets Han traspasado A KD A los Phoenix Suns En un acuerdo Impactante De locos Justo Justo Antes de la fecha Límite de cambios Justo antes del cierre De este mercado Algo que según se decía Por parte de Sam Sarania Por parte de Wugnarowski En definitiva Procedente de Brooklyn Nets No iban a traspasar A KD En este mercado Pues bien Todo esto Ahora lo informa Sam Sarania Los Nets Están intercambiando A Kevin Durant Con los Phoenix Suns Por un package Que incluye A Michael Bridges Cam Johnson Cuatro picks De primera ronda Y una compensación Adicional En el draft Aparte Una última hora De Sam Sarania También anunciaba Que en ese trade Estaba incluido Jake Crowder Rumbo de Phoenix Suns A Brooklyn Nets Este es el segundo Intercambio De gran éxito Para los Nets Y digo de gran éxito En el sentido de que Se ha concretado Se ha materializado Porque vamos a ser sinceros Gran éxito como tal No es que hayan tenido Es decir Traspasaron a Kyrie Irving De Brooklyn A Dallas Mavericks Junto con por ejemplo Marquise Morris A cambio De Spencer Dean Weedy Dorian Finney Smith Y muchos picks En cuanto a Phoenix Suns Si han perdido Algo de juventud Porque no tienen Ni a Michael Bridges Ni a Cam Johnson Pero instantáneamente Se han convertido En un contender Al título Mucho más serio Con KD En el equipo En un informe En una información De Adrian Gugnarowski Aparte se reveló Que KD Le había hecho saber A los Nets Que quería ser enviado A los Suns Donde se unirá A Chris Paul A Devin Booker Y a DeAndre Ayton Porque mantienen A estos tres Chris Paul Devin Booker Y DeAndre Ayton Los Phoenix Suns Se acercan a un traspaso De gran éxito Para adquirir A la estrella De Brooklyn Nets Esto es lo que decía Kevin Durant Según las fuentes A la ESPN Durant quería mudarse A los Suns Y el nuevo propietario Matt Ishbia Presionaba para cerrar El trato esta noche Los Suns Se han convertido En un contender Más que fiero Al título Este año Contender a playoffs Contender a todo Contender a todo Absolutamente a todo Recordar que KD Firmó una extensión De contrato Por cuatro años Valor de 194,22 millones De dólares Con los Nets En 2021 Y no será Agente libre Al menos Hasta el final De la temporada 2025-2026 Cuando ya tenga 38 años Y vete tú a saber Cómo estará KD Con 38 años Pero es que aparte Hay que hablar De más cosas Hay que hablar Del frenesí De la locura Que ha habido En Twitter En redes sociales Al enterarse De que KD Se va de Brooklyn Nets A Phoenix Suns Aquí estaréis viendo Reacciones de todo tipo Reacciones de todo tipo Porque He de decir He de decir La imagen de Kevin Durant Con Devin Booker Y con Chris Paul Es impactante Es impactante Para Chris Paul Creo que es La mayor oportunidad De ganar por fin Un anillo Que ha tenido Jamás en su vida Devin Booker Ya os digo Que tiene que dar Un paso hacia adelante Y no puede desaparecer Por ejemplo Como desapareció En las finales Contra Milwaukee Bucks En algún partido De playoffs Debe de aparecer Y bueno Kevin Durant A Kevin Durant Le han hecho Un favorazo increíble Le han hecho Un favorazo increíble Porque al final Le han traspasado Donde él quería Ir traspasado Fijaros La reacción La reacción De Michael Bridges Al traspaso Cuando se entera Que ya no va a ser Jugador de Phoenix Suns Y que se convierte En jugador De Brooklyn Nets Pero es que aparte Lo importante Aquí también Es la reacción De Kyrie Irving Kyrie Irving Ha debutado Con Dallas Mavericks Kyrie Irving Ha debutado Junto a Luka Doncic Con su nuevo equipo Pero que es lo que pasa Que de repente Cuando todo el mundo Se entera De que KD Se es enviado A Phoenix Suns Mucho cuidado Con esto Kyrie Irving Suelta Me alegro De que haya Salido de allí Me alegro De que haya Salido de allí Todo esto Después de la victoria De Dallas Mavericks Como visitantes Contra Los Angeles Clippers El miércoles Entonces A ver Mi opinión Lo más sincera posible De la reacción De Kyrie Irving Un Kyrie que Ojo Anotó 24 puntos En su debut Con los Mavs Acertó 9 de 17 En tiros de campo 5 asistencias 4 rebotes 37 minutos En cancha Muy bien Muy bien Mi opinión Sincera De lo que creo Que ha pasado Con Kyrie Irving No me creo En absoluto Que no lo hayan Hablado Kyrie Irving Y Kevin Durant No me lo creo No me lo creo Me podréis decir Lo que queráis Pero no me lo creo No me lo creo Sinceramente No me lo creo Y hay algo más Hay algo más Porque Kyrie Que diga Me alegro De que haya Salido de allí Después de un mensaje De despedida Diciendo que el equipo Siempre estará en su corazón Que siempre será su hogar Y todo eso No me creo Que no haya pasado Algo más No me lo creo Y por otra parte Recordad lo que os decía Era normal Que KD Supuestamente Pidiera salir De Brooklyn Nets Ahora que se quedaba Solo con Kyrie Irving Porque Ben Simmons No le provocaba Ningún tipo de entusiasmo Jugar con Ben Simmons No le generaba Nada A Kevin Durant Nada Por lo tanto Pues todas estas razones De no tener a Kyrie Irving Y de jugar Solo con Ben Simmons Sin James Harden Tampoco ni nada Empujaba a KD A la rampa de salida Brooklyn Nets Se ha quedado huérfano Solo Se ha quedado Con Ben Simmons O sea Repito Es que es impactante Esto eh Has pasado De tener A James Harden A Kevin Durant Y a Kyrie Irving A solo tener A Ben Simmons A Ben Simmons O sea Es De locos De locos De verdad chicos Os lo digo Porque es de verdad Impactante Como un equipo Puede cambiar De la noche a la mañana Obviamente Brooklyn Nets Está abocado a Pues lo que os he dicho A la reconstrucción A empezar A reiniciar todo A reiniciar todo Lo más triste De todo esto Es que no puedes empezar Siendo el líder Ben Simmons Porque Ben Simmons No está para liderar Un proyecto No lo está No lo está Entonces Veremos a ver Que pasa con todo esto Pero Phoenix Suns Por fin concreta El movimiento Que ya llevaba Intentando concretar Desde el pasado verano Que era hacerse con KD Lo han conseguido Y veremos a ver Que pasa De aquí a los próximos días El papel Es delicado o no Lo siguiente La situación De Brooklyn Nets Es urgente Es de máxima urgencia Porque Ya con este traspaso Si que si Si que si Pones punto y final A un proyecto fracasado Que ya se suma Al de Kevin Garnett Paul Pierce y compañía Un proyecto Que era muy ilusionante Pero no han conseguido Nada No voy a decir Tampoco 100% Lo que opino De esto Porque repito Si llegamos a 600 likes En este vídeo Tendréis esos dos Tendréis esos dos Pero Buah Buah Increíble 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 Kyrie Irving A Dallas Mavericks Y Kevin Durant A Phoenix Sands O sea Aparte Hay que repasar El otro movimiento Bomba Sorpresa Impactante De locos O como queráis llamarlo Lakers Minnesota Y Utah Jazz Ojo Muchos decíais No Russell Westbrook No lo quiere nadie Russell Westbrook No lo van a sacar Los Lakers Ni pa' Dios Vale Vale Russell Westbrook Ya no es jugador De Los Ángeles Lakers Russell Westbrook Ya no es jugador De Los Ángeles Lakers Puede ser de los Clippers Ahora lo veremos Pero no de los Lakers Ojito porque Lakers Minnesota Y Utah Jazz Llegaron a un acuerdo En el acuerdo Los Lakers Adquieren a D'Angelo Russell De los Minnesota Timberwolves Y a Malik Beasley Y a Jared Vanderbilt Esto procedente De Utah Jazz Los Jazz Adquieren A Russell Westbrook De los Lakers Y los Timberwolves Adquieren a Mike Conley De Utah Jazz Los Jazz Aparte también Recibirán Un pick De primera ronda En el intercambio Mientras que Los Wolves Reciben una selección De segunda ronda El movimiento Se produce Después de especulaciones Durante toda la temporada Sobre el intercambio De los Lakers Con Russell Westbrook Que sí Que no Desconfianza de Westbrook De cara a playoffs Confianza total Ya sabéis que Aunque la temporada pasada La primera de Westbrook Con los Lakers No fue fácil No fue fácil Ni mucho menos Aparentemente había reinventado Su juego Como sexto hombre Del equipo Aunque Pues bueno No lanzó Particularmente bien En cuanto a tiros De campo Los Lakers Se reunirán Con D'Angelo Russell Una vez más Recordar que Fueron los Lakers Quienes seleccionaron A este jugador En el draft De 2015 Con el pick Número 2 Y debería encajar En la alineación titular O sea D'Angelo no va a ocupar El puesto que ocupaba Russell Westbrook De sexto hombre Va a ser El jugador titular Los Lakers También obtendrán Una buena profundidad De banquillo Con Beasley Quien puede ser Sexto hombre Y Vanderbilt Que es uno de los mejores Centers suplentes De toda la liga Para Minnesota Pues bueno Se informa Que estaban buscando Mover a Russell Y tienen A su reemplazo En Mike Conley Conley todavía es capaz De ser Un base Pues bueno Calibre titular Ayudar al equipo A medida que continúan Presionando Para entrar en playoffs Por el bando De la conferencia oeste Y por el bando De Utah Jazz La selección de primera ronda Es el verdadero premio Para ellos Es el verdadero premio Porque ya sabéis Que Utah Jazz Está en reconstrucción Y lo que les interesa Al igual que Oklahoma en su momento Es obtener Picks del draft Que si no recuerdo mal Ahora mismo Utah Jazz Tiene 15 picks 15 picks Claro Reacciones de Lakers Bueno Reacciones de Lakers Reacciones de fans Locura total en Twitter Nadie se pensaba Lo de D'Angelo Russell Nadie lo vio venir Russell Westbrook Se va Vuelve D'Angelo Las casas de apuestas Ahora Pues bueno Han tornado Han modificado Absolutamente todo Porque claro Kevin Durant Con Phoenix Sands Es más favorita Y aparte Pues bueno Los Ángeles Lakers Con D'Angelo Ha adelantado A algún que otro equipo De cara a Unas hipotéticas finales Que es lo que ocurre Con todo esto Hay dos equipos Que están interesados En Russell Westbrook Si Si El nuevo equipo De Russell Westbrook Termina cortándole Uno son los Clippers Y el otro Son los Chicago Bulls Los Clippers Todo esto según Chris Haines De Blizzard Report Es un rumor Que ahora mismo Pues veremos a ver Si se concreta En fichaje O no fichaje Pero repito Se rumorea Que los Ángeles Clippers Tienen interés En fichar Al base All Star Según Chris Haines De Blizzard Report Los Clippers Han estado en el mercado Por un base titular Aunque no está claro Como encajaría Westbrook Con el roster actual Que tienen Recordad que empujaron Por Kyrie Irving Aunque el tiempo De Russell Westbrook Con los Lakers No siempre ha sido muy fluido Pues bueno Aparentemente Habían cambiado Las cosas Es cierto De hecho se habla Como uno de los Grandes favoritos De cara al sexto hombre Del año Esta temporada Westbrook ha promediado 15,9 puntos Por partido 6,2 rebotes Y 7,5 asistencias Veremos a ver Porque aparte Aparte El otro equipo Del cual se rumorea Como posible destino Son los Chicago Bulls Los Chicago Bulls De DeMar DeRozan Y Zach Lavin En principio Según Chris Haines También Estarían interesados Los Chicago Bulls Están interesados En fichar a Russell Westbrook En caso de que se asegure Un buyout Con los Utah Yash No se vosotros Que pensaréis Acerca de estos Dos movimientos Es decir En el caso de que Utah termine cortando A Russell Westbrook Le veis en Chicago Bulls O le veis En Los Angeles Clippers Que le vendría mejor A Russell Westbrook Como jugador Volver a Los Angeles Pero no a los Lakers Sino a los Clippers O irse a los Bulls Para firmar Con el equipo De Illinois Que al final Están también luchando Por mejorar el equipo Y por mantener a flote Un proyecto Que el año pasado Funcionó Y que este Pues no está funcionando Tanto Al igual os digo Yo recuerdo Si queréis El vídeo Plumillazo en el pecho Sin pelos en la lengua De mi opinión Sobre Russell Westbrook Su etapa en Los Lakers Relaciones con AD LeBron James La gerencia Todo esto Todo Todo Absolutamente todo 600 likes en el vídeo 600 likes 300 por el de KD 300 por el de Westbrook Y tenéis esos dos vídeos especiales 600 likes Dos vídeos Specials 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 Y rápidamente Rápidamente Fugaz 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 Muy fugaz Hay que hablar Movimiento New York Knicks Portland Trail Blazers Ojito porque Ambas franquicias Han llegado a un acuerdo Aquí lo estaréis viendo Para pues bueno Mover ciertos jugadores Jugadores como Josh Hart Un Josh Hart Que se va a los New York Knicks Wognarowski Dijo que los Blazers Adquieren a Cameron Reddys Y un pick de primera ronda Protegido A cambio de Josh Hart Y en el package Que los Blazers Obtendrán de los Knicks En este acuerdo También se incluye A Ryan Arcidia Kono Y a Svith Mikhailuk Aparte pues bueno Hay más de Wognarowski En el acuerdo Hard Reddys Los Knicks Están enviando A los Blazers Un pick de primera ronda De 2023 Protegido por lotería Que se convierte En cuatro futuras Selecciones de segunda ronda Si no se transmite Este año Todo esto es según Según las fuentes A ESPN Y los Raptors Se han hecho Con Jakub Porel Todo esto es según Adrian Gugnarowski También De la ESPN Espectacular Espectacular Claro Todo esto ha sido Pacado por el movimiento De KD Pero bueno Los Raptors Reciben a Porel A cambio Pues bueno Envían al alero De los Spurs En reconstrucción Cambridge Una selección protegida De primera ronda De 2024 Y dos futuras Selecciones De segunda ronda Traspaso Repito Toronto San Antonio Blazers Con los Knicks Pero bueno Lo más importante Es eso Traspaso a tres bandas Utah Minnesota Lakers Grandes nombres Mike Conley Westbrook D'Angelo Russell Phoenix Sands Y Brooklyn Nets Traspaso Kevin Durant Importantísimo Dejarme Absolutamente Lo que penséis Lo primero Que se os pase Por la cabeza Me lo dejáis En la cajita De comentarios Todo lo relacionado Con Kevin Durant Y su traspaso De Brooklyn Nets A Phoenix Sands ¿Veis a Phoenix Sands con Tenders? ¿No lo veis? ¿Son los grandes favoritos Hoy por hoy Por el time Incluso de Boston Celtics? Si no Tal vez ¿Qué esperáis De Brooklyn Nets? ¿Qué opináis Ahora mismo De Brooklyn Nets Con Ben Simmons Como líder ¿No? Entre comillas Comentarme ¿Qué nota le dais A este movimiento Phoenix Brooklyn Kevin Durant Y aparte Obviamente Me decís lo mismo Con Lakers Y con D'Angelo Russell ¿Os gusta el traspaso? ¿No os gusta? ¿Qué nota le dais? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué pensáis que pasará Con Westbrook? Será a Clippers A Bull Se queda en Utah Porque no le aplicarán El buyout Los Lakers son Candidatos Ahora al anillo Candidatos a playoff Por lo menos Con D'Angelo Russell Anthony Davis Y LeBron James ¿Qué opináis Del traspaso De Jacob Porel A por ejemplo Toronto Raptors O el movimiento Cam Redis Josh Hart Knicks Blazers Todo esto por aquí Like, subscribe Y opinarme también De las palabras De Kyrie Irving Sobre Brooklyn Nets Todo esto por aquí Like, subscribe Y recordar 600 likes Dos vídeos especiales Sin plumillazo en el pecho Bueno, sin plumillazo no Con plumillazo en el pecho Sin pelos en la lengua Kyrie Irving Kevin Durant Brooklyn Nets Los Ángeles Lakers Russell Westbrook LeBron James Anthony Davis Toda mi opinión 600 likes ¡Chau, my boys! ¡Chau, my boys!